Hoy, en El Explicador, los compuestos orgánicos básicos necesarios para la evolución de la vida no se formaron en nuestro planeta, cuando menos algunos de los más importantes eran ya increíblemente antiguos cuando el sistema solar comenzó a integrarse. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la computación cuántica promete la capacidad para realizar operaciones electrónicas increíblemente rápidas. Por otra parte, la inteligencia artificial se ha beneficiado claramente con el desarrollo de equipos electrónicos de alta capacidad. Entonces, ¿por qué muchos expertos dudan que ambos campos tecnológicos sean realmente compatibles? Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.